La deportista alemana Freya Hothmeister llegó a la ciudad a bordo de su kayak, en el cual busca conseguir un logro histórico dándole la vuelta a Sudamérica. La kayakista aseguró que su travesía ha sido un poco difícil por las adversidades del clima en esta parte del continente americano. El cabo de hornos era difícil, tenía que hacer dos intentos hasta que pudo cruzar el cabo de hornos, se tenía vientos muy fuertes, y luego en el río Magdalena, aquí al aro, también tenía problemas porque mucha corriente, muchas olas. Para la alemana, con este reto desea que las personas luchen por sus sueños, para que así puedan alcanzar todos sus propósitos. Hay fans que están siguiendo su viaje por la página de internet, y ella espera que tal vez pueda motivar a la gente de lograr algo más, realizar sus sueños. Esta es la cuarta travesía de la alemana, quien a bordo de su kayak espera darle la vuelta al mundo. Este recorrido la kayakista lo culminará en mayo de 2014, cuando regrese a Argentina.